Controler a los compañeros de constructores, ¿no es cierto? Enrique Lozaz, por eso salió la luta. Ante tantas restricciones y controles en los puentes interprovinciales, bueno, algunos quisieron agudizar el ingenio y no les salió muy bien. Una mujer intentó pasar el puente con un hombre en el baúl de su auto. Pero alguien advirtió a la policía los controles que estaban allí en el lugar y detuvieron a la mujer, controlaron el vehículo y allí se encontraron con la sorpresa. Esto ocurrió en el tercer puente, una mujer de 27 años que intentaba pasar a un hombre de 22 escondido en el baúl del auto. El hecho fue descubierto por personal del destacamento del puente luego de ser alertados por otros automovilistas que dijeron que el auto en cuestión podría llevar alguna sorpresa. Luego de la advertencia, frenaron a la joven y cuando revisaron el vehículo, encontraron a su acompañante. Ninguno de los dos tenía permiso para circular, por lo que se dio intervención a la Comisaría Quinta de Centenario, que realizó las diligencias necesarias que dieron intervención a la Fiscalía Interviniente. En cuanto al auto, fue retenido preventivamente y quedó en las instalaciones del destacamento del tercer puente. La pareja fue demorada y puesta a disposición de la justicia por este tipo de infracciones a las normas establecidas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, se prevén multas de hasta 15.000 pesos. Desde el Estado se busca implementar medidas públicas para favorecer a quienes menos tienen y en esto está trabajando el Intendente Mariano Gaido, quien en la jornada de hoy mantuvo una serie de reuniones con distintos referentes sociales. Con el primero que se reunió esta mañana fue con el Obispo Fernando Croxato, con representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, también por representantes de la Universidad Nacional del Comahue, destacando la función esencial que cumple el municipio, garantizando derechos básicos en la vida de los que menos tienen en la ciudad de Neuquén. Puntualmente, en todos los encuentros, el jefe comunal explicó el propósito del Plan Capital como política pública de Estado, contemplando la ejecución de más de 200 obras, de las cuales más de la mitad se aplican a infraestructura básica. La jornada de trabajo inició temprano, con un encuentro que mantuvo el Intendente con el titular de la diócesis de Neuquén. Más tarde, pasada a las 13, que se recibió en el Palacio Municipal, a Sara Mancilla y Noemí Labrune, integrantes de la Asociación por los Derechos Humanos, a quienes había convocado, ante el pedido del organismo, que se destine el 20% de los fondos del Plan Capital en los asentamientos. Gaido destacó el hecho de que Noemí y Sara se hayan acercado, decir claramente que nosotros vamos a tomar puntualmente cada una de las apreciaciones, y tras recordar que el Plan Capital se constituyó con la participación de todos los sectores sociales, reafirmó que es a la vez la oportunidad de reparar las desigualdades que durante tantos años sucedieron, como dijo Noemí, generando vecinos y vecinas de primera y de segunda. A su vez, con el rector de la UNCO, Gustavo Crisafulli, el encuentro se produjo minutos antes por videoconferencia. Se analizaron distintos aspectos del Plan Capital, atento a que la Casa de Altos Estudios es considerada consultora prioritaria de la municipalidad, y se reforzó el objetivo de enfocar la política pública en las y los vecinos más vulnerables de la ciudad de Neuquén. Quien también mantuvo actividades por videoconferencia fue el gobernador de la provincia para informarnos sobre este tema y lo que dijo. Vamos a www.mejorinformado.com El gobernador participó de una charla sobre energía y allí dijo lo que ocurre no es una emergencia, es una catástrofe y se torna necesario acordar políticas públicas para la reconstrucción de la economía. Gutiérrez estuvo como invitado en una charla por videoconferencia denominada La energía en proyección, una mirada al futuro para la Argentina. Una actividad organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. Más datos sobre esta nota y todo lo que expresó el gobernador en www.mejorinformado.com Música Hemos hablado muchas veces de las consecuencias que esta pandemia está generando en la economía y en distintos sectores. Hemos hablado ya de muchos de ellos y ahora vamos a hablar de uno del que también ya hemos hablado, pero que a medida que pasan los días la situación es mucho más crítica y más preocupante porque se reúnen, los escuchan, los atienden, pero las soluciones y la ayuda no llega de ningún lado. Vamos a hablar en este caso con Marta Fuentes, ella es directora de un jardín maternal y jardín de infantes también de la ciudad de Neuquén. Están nucleados, en la provincia son 56, pero aquí son 33 los directivos que han conformado un grupo y que está realmente muy preocupado porque desde el 16 de marzo tienen las puertas de sus jardincitos cerrados y obviamente esto hace que no ingrese un solo peso. Marta, muy buenas noches, Lucy Pizni te saluda, ¿cómo estás? Muy buenas noches a vos y a la audiencia y un placer poder comunicarme por medio de este espacio a todas las familias y sobre todo al gobierno de la provincia de Neuquén. Contanos un poquito cuál es la situación de ustedes, por más que ya la suponemos, pero hay que vivir el día a día con tanta angustia, ¿no? Sí, realmente estamos pasando una situación muy angustiante porque...